Ha pasado más de un mes desde que comencé la aventura de criar avispas en cautividad. Después de subir el primer vídeo, las he podido grabar ya en mi casa y con una cámara mejor que la del móvil, pero me temo que he llegado a la conclusión de que ninguna de las tres avispas es la reina. De hecho, estoy casi seguro de que la reina lleva bastante tiempo muerta, porque en la avispera no había ni huevos ni larvas, y en todo este tiempo no he visto ni un solo huevo en ninguna de las celdas. Si lo recordáis, en el primer vídeo encontré una avispa muerta dentro del buzón, así que es muy probable que esa fuera la reina. El hecho de que no haya ni reinas ni larvas significa que las obreras no tienen ningún propósito. Estas obreras deberían estar buscando insectos u otra fuente de proteína para alimentar a las larvas, pero al no ver larvas se pasan el día sin hacer nada, no intentan ni volar ni escaparse y lo único de lo que se alimentan es aguamiel. Las avispas, al igual que las hormigas, necesitan líquidos azucarados para alimentar a los individuos adultos y la proteína la utilizan para alimentar a las larvas. De hecho, las avispas adultas no pueden comer alimento sólido, únicamente líquidos o néctar. En la primavera se alimentan del néctar de las flores y posteriormente se alimentan de una solución dulce que segrega en las larvas. Es decir, que las avispas adultas alimentan a las larvas y las larvas, a su vez, alimentan a las avispas adultas. Es por este motivo que al final del verano, cuando ya no quedan larvas en el avispero, las avispas suelen salir en busca de cualquier fuente de azúcar, como fruta, refrescos azucarados o incluso cerveza. Este primer contacto con las avispas me ha servido para aprender bastante sobre estos dos increíbles insectos y también he aprendido bastante sobre su cría en cautividad. Me he dado cuenta que el contenedor donde las tenía ha sido suficiente para estas tres avispas, pero la ventilación habría sido insuficiente en caso de haber tenido que ofrecerlas una fuente de proteína. Además, el tarro de cristal deforma la imagen, por lo que es difícil ver y grabar lo que ocurre en el interior. De hecho, he tenido que quitar la tapa y meter la cámara dentro para poder grabarlas bien. Y por suerte se han portado muy bien y no me ha picado ninguna. Y bueno, no subiré más vídeos de esas avispas porque las obreras mueren a finales del verano o inicio del otoño y no creo que pase nada nuevo. Este vídeo es cortito porque no hay mucho más que mostrar, pero dejaré un vídeo escondido con un link en la descripción por si alguien quiere ver una versión un poco más extendida con más minutos de grabación. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros para no perderos más vídeos como el próximo, en el que mostraré a una hormiga de la especie Arpernatus venator que da caza a dos grillos adultos ella sola en un par de minutos. Es algo épico, no os lo perdáis.